Hola a todos y bienvenidos al cuarto debate de los sectores de la vanguardia. El tema de hoy tratará sobre una pregunta que todos nos hemos planteado alguna vez en la vida, que es ¿hacia dónde va el mundo? Para ello contamos con tres invitados especiales. Primero, en plató, tenemos a Saray, responsable de atención a instituciones en Áltima, bienvenida. Y después, en conexión por videoconferencia, contamos con Luis Pons, doctor en Administración y Dirección de Empresas e Ingeniero Químico. Bienvenido, Luis. Gracias. Por último, pero no menos importante, tenemos con nosotros en conexión desde Hungría a Sebastián Daniel Santos Petrov, maestro de primaria, antropólogo social y cultural y trabajador social. Bienvenido. Gracias. Empezamos. Saray. Tú estás acostumbrada a tratar con las familias de momentos muy difíciles, que es cuando, por ejemplo, fallece un familiar. Este año, en el mundo han pasado muchas cosas que nos pueden hacer pensar que va hacia una dirección negativa. Para ello, nuestra compañera Alba Ruz ha hecho una recogida de cinco puntos negativos que han pasado. A ver qué nos puedes decir sobre ello. Gracias, Carlota. Hola a todos. Desde la vanguardia hemos recogido cinco puntos negativos que han sido importantes durante este 2023. Este año hemos visto que las guerras han sido protagonistas en algunos países. Por eso, la UNICEF ha alertado que 94 millones de niños sufren las consecuencias de guerras, catástrofes y del cambio climático en 155 países. Además, otro aspecto a destacar es la sequía en Cataluña, que aún persiste y se está llevando a cabo restricciones. A nivel de la violencia machista, este año está siendo especialmente duro para las mujeres, ya que en los nueve primeros meses de este año ya se había igualado a la cifra de crímenes de violencia machista que se había cometido en 2022. Además, cabe destacar que en Europa ha aumentado exponencialmente el consumo de alcohol, de cocaína y de fentanilo. Y por último, un 49% de los jóvenes han pensado en suicidarse en España. De hecho, el aumento del suicidio es la primera causa de muerte entre los jóvenes de 16 a 24 años. Sarai, ¿hacia dónde crees que va a ir el mundo después de escuchar estos cinco datos que te ha proporcionado mi compañera Alba? Claro, para deciros lo que pienso yo después de escuchar esto, quiero partir de la base que lo que ella ha contado no son datos. O sea, detrás de cada cosa que se ha explicado, cada cosa que ha buscado, cada cosa que ha sucedido este año, lo que hay es un dolor tremendo, muchísimo sufrimiento. Es decir, si los jóvenes se suicidan es porque hay un sufrimiento muy brutal detrás. Hay una sensación de que no pueden huir, que no hay otra escapatoria, no hay otra salida a su sufrimiento que quitarse la vida. Al final, el suicidio, si hablas con psicólogos, te dicen que no es un acto ni de protagonismo ni de desesperación, es un acto de no sé qué más puedo hacer. El sufrimiento de una persona o mujer que está como víctima de violencia de género. O sea, notamos la noticia cuando sabemos que ha muerto, pero y todo el sufrimiento que hay detrás. Si al final hay una sequía y nos vamos al otro extremo, esa sequía tiene unas consecuencias, ya sea por los ganaderos, ya sea por las personas que sufren las restricciones, hay un sufrimiento detrás. ¿Hacia dónde creo yo que va el mundo? A un sufrimiento solo, en solitario. El sufrimiento cuando, sobre todo, además estás solo de ti. ¿Qué he notado yo en todos estos años viendo el sufrimiento y el dolor a la cara de las personas que han perdido un ser querido? Que cuando han perdido un ser querido, pero ellos han sentido que hasta el último momento se han sentido que cuidaban de esa persona, que se sentían identificados con ellos mismos, que el cuidado que ejercían tenía que ver con su persona, con lo que ellos significaban y era coherente, aunque esa persona hubiera muerto de un cáncer a la persona que han cuidado, con un sufrimiento tremendo, es decir, una catástrofe familiar o de un Alzheimer, es decir, que no solamente la pierdes cuando mueres, sino que durante todo el proceso de su enfermedad la vas perdiendo cada día un poquito. Esas personas han enfrentado a ese momento de la muerte de un ser querido no estando solos de sí mismos y no teniendo un sufrimiento solo, porque se sienten bien. El problema de la sociedad a día de hoy, hacia donde vamos, es que no estamos bien con nosotros mismos, nos sentimos tan mal cuando estamos a solas con nosotros mismos. Cuando cerramos la puerta de casa, la pandemia nos lo enseña. Quien realmente se sentía bien, quien realmente se sentía completo, tú puedes escuchar relatos sobre la pandemia o leer, hay gente que montó negocios, su vida, relaciones, se enamoró, tuvo hijos y lo vivió muy bien, porque él estaba bien, pero quien estaba mal y estaba en una situación de mierda, sobre todo consigo mismo, suicidios, malestares, violencia de género doméstica, o sea, al final las personas, todos los seres, podemos pasar por cosas brutales, y ya lo dirán más adelante expertos, por cosas brutales, horribles, de mucho sufrimiento, dependerá cómo estemos cada uno de nosotros en el momento en el que lo pasemos, para que lo podamos sobrevivir o no, porque hay cosas que solo se pueden sobrevivir. Entonces, la realidad de donde yo creo que vamos, que o damos un giro, o damos un giro, y si quieres luego lo hablamos, o acabaremos siendo personas muy solas de nosotros mismos, y por lo tanto nuestro sufrimiento puede llevar a actos realmente desesperados. Aunque todo lo que ha pasado este año, y bueno, lo que has comentado ahora puede haber sido muy trágico y todo, también han pasado cosas buenas durante el 2023, Alba. Así es, Carlota, durante el 2023 también han pasado cosas muy positivas, Como ya sabemos, la tecnología hoy en día se está desarrollando y se está democratizando muchísimo. Un ejemplo, ese ha sido el chip código abierto creado en Barcelona, conocido como Sargantana. También ha habido algunos avances tecnológicos que favorecen al medio ambiente. Un ejemplo de ello es que han descubierto un método que elimina el 99,9% de los microplásticos del agua. Y a nivel médico también ha habido muchos avances, como por ejemplo un fármaco que ralentiza el Alzheimer, una medida que ya se ha aprobado en Estados Unidos y que se cree que en 2024 se aprobará en Europa. En tema medioambiental, en la última cumbre del clima, se ha acordado de empezar a abandonar los combustibles fósiles, como puede ser el carbón, que es uno de los mayores causantes del cambio climático. Y ya por último, como ya sabemos, la inteligencia artificial ha vivido este año el gran boom, en todos los sentidos también positivos, aunque hay mucha gente que se lo cuestiona. ¿Tienes algo que decir sobre las cosas positivas, Sarai? Bueno, que es muy interesante que hayáis seleccionado estas cosas positivas. Seguro que podían haber seleccionado muchas más, pero fijaros que todas tienen que ver con la tecnología. Al final, si escuchamos a muchas personas opinar sobre la tecnología, parece el gran monstruo. La inteligencia artificial, un monstruo. Todo lo que tiene que ver con digitalización, quita puestos de trabajo. Pero, sin embargo, las noticias que habéis elegido, la tecnología, tiene un papel muy importante. Con relación a lo que os decía antes, sería muy poderoso, muy poderoso, y voy a decir una cosa muy burra, ¿no? Que quien educase a las personas emocionalmente para no estar sola de sí mismas, no fuese la tetona número 24, o Marisa Tetona número 24, Antonio El Fuertúte número 54, por no decir otra cosa. Es decir, al final, si todos estamos enganchados a las tecnologías, si todos seguimos a TikTokers, para maquillarnos como para saber cómo hacer un barquito de papel, si tenemos niños y los llevamos al cole, ¿no? Bueno, ostras, y hacemos una reflexión sobre esto. La tecnología es muy positiva, utilicémosla. Si las personas se sienten solas y estamos todos con el teléfono delante, generemos cosas para que estas personas no estén solas de sí mismas. ¿Por qué? Porque es justamente lo que os decía antes. O sea, personas que no están bien, que sufren y que cogen la tecnología como método de escape, escucho un TikTok que me divierto y paso al siguiente vídeo, eso es potencialmente muy peligroso. Pero si entre todas estas cosas positivas lograsen estas personas súper expertas, no con el fin de vender un libro, ¿no? Psicólogos, no como en el fin, divulgadores, no solo como vender sus estrategias para empresas, sino por el hecho de ayudar a las personas, ayudarlas emocionalmente, educarlas emocionalmente. En este mundo en el que vamos a hacer las cosas de manera tan individual, con las tecnologías, educarlas para saber vivir en esa soledad, para no sentir esa desesperación de sentirse solos de verdad, sino que realmente encontrar la paz en no estoy solo de mí mismo. Porque la mayoría de las personas con más vida social o con menos vida social, cuando tienen un buen crecimiento personal, cuando realmente se conocen y realmente saben distinguir qué sienten, se evitan que luego estas cosas vayan a mal, no llores. Porque si yo me siento mal, pero luego por la calle me insultan, no te preocupes, me cojo una piedra. Pero si yo me insultan y yo estoy bien, pensaré que se vaya a tomar por saco. Y esto es importante porque lo que estamos viendo en las cosas negativas es mucha rabia. Y en cambio la parte digital, un gran avance, utilicemos esta parte digital para ayudar a esta rabia que hay por el otro lado. Y eso podría ser un punto esperanzador. Gracias, Aray. Ahora nos trasladaremos hasta Budapest, desde donde Sebastián está participando en este debate. Actualmente, Sebastián, estás viviendo en un lugar que hace frontera a un país que está en guerra. ¿Hacia dónde crees que va el mundo después de vivir en una tragedia así tan de cerca? La verdad es que la guerra sigue y no parece que vaya a mejorar. Yo, de hecho, trabajo con refugiados, sobre todo de Ucrania. Y como decían recién esto de cómo alguna gente cuando tiene problemas puede llegar a pensar en el suicidio o en encerrarse. Pero yo trabajo con un grupo de gente que después de sufrir una crisis fuerte, como, no sé, perder gente querida o perder la casa, se cambia de país y la verdad es que en su intento de mejorar no se puede permitir encerrarse. Sino que tiene que, nada más llegar, tienen que ponerse a trabajar, conocer gente. Y es interesante porque, claro, normalmente en estos programas que tenemos nosotros de integración siempre hay un equipo de psicólogos, ¿no? para trabajar los temas que tienen, pero la verdad es que en general los refugiados son reacios a cualquier terapia. Porque un poco está la idea de que no se pueden permitir dejarse caer, ¿no? Ahora toda la energía tiene que ir para trabajar, para tener lugar para vivir y para mandar casa. Dinero, por ejemplo, en el caso de Ucrania, a los padres o a los abuelos, ¿no? Que no pudieron salir porque ya están muy mayores. No parece mejorar el tema de esta. Por otro lado, Sebastián, Hungría está gobernada por uno de los ministros más controvertidos de la Unión Europea, Víctor Orbán, que vosotros en Hungría lo conocéis como Orbán. Víctor, ¿cómo estáis viviendo este año esta situación? ¿Qué perspectivas de futuro tenéis en Hungría con las políticas que está llevando a cabo vuestro gobierno? ¿Y cómo valoras su encaje dentro de la Unión Europea? Acá dicen Orbán Víctor, pero primero dicen el apellido y después dicen el nombre. Ahí es la diferencia. Orbán Víctor lo que tiene es que lo vota. Tiene la mayoría en el Parlamento porque gana las elecciones así, de manera aplastante. Él lo... Ay, no sé, él seguirá. Dicen que, digamos, cada vez hay más gente que ya que no lo va a votar, pero la verdad es que en cada elección repite desde 2010, ¿no? Y hace 13, 14, despacito 14 años. Uno se acostumbra, digamos, a estas cosas. Por ejemplo, pero por ejemplo, con el tema de la guerra, ¿no? Orbán Víctor, su política, ¿no? Tiene que ver un poco contra la Unión Europea, a favor de Rusia, siempre está aquí y allá, pero por ejemplo, él tiene una postura en contra de la guerra, que a mí me parece bien, pese a no ser partidario de Orbán Víctor, ¿no? En eso estoy de acuerdo, en no apoyar la guerra. Pasa que ahora, por ejemplo, cuando estalló el conflicto en Gaza, se me pinchó el globo porque Orbán apoya descaradamente los satélites israelíes a Gaza. Entonces ahí, claro, es más una cuestión de interés propio que de una ideología pacifista. Luis, tú ya has tenido alumnos con los que has hablado sobre este tema en concreto, de hacia dónde va el mundo, ¿y qué les decir al respecto? ¿Y a qué conclusiones habéis llegado? Bueno, a ver, no se llega a una conclusión, se llegan a muchísimas conclusiones, ¿no? Porque, a ver, yo creo de que siempre ha pasado de que estamos en situaciones que yo llamo disruptivas, ¿no? Pero disruptivo en el sentido de que se crea y se destruye de una manera casi simultánea, ¿no? Esto es el proceso este que describían del ave Fénix, ¿no? Que el ave Fénix vuelve a renacer de sus cenizos, ¿no? Entonces, ahora en estos momentos, por ejemplo, estamos, se ha hablado de las guerras, ¿no? De la guerra de Ucrania y de la guerra en Israel. A ver, son guerras, sobre todo la de Israel, generalmente muy motivada por un tema de un recurso escaso, que es el agua. O sea, a mí me han contado siempre la gente de Israel que cuando el verano viene seco, los jóvenes tienen que prepararse para la guerra, ¿no? Porque hay luchas por el tema de la guerra, ¿no? Perdón, por el tema del agua, ¿no? A ver, estamos en un tema muy grave, que es el cambio climático. A ver, el cambio climático se ha intentado desacreditar por muchos rincones, ¿no? Pero yo lo que estoy observando es que poco a poco la realidad es tuzuda y lo que nos estamos encontrando es que hay una serie de fenómenos que se están produciendo. Uno de ellos también tiene que ver con esta innovación tecnológica, este cambio disruptivo que yo hablaba. A ver, hace años nadie hubiera pensado en que un porcentaje tan alto del consumo de un país como España viniera de energía eólica. Ahora lo único que falta es un paso más, que es lo que se produce, que se puede producir en excedentes, poderlo almacenar y poderlo usar en horarios que el consumo funciona. A ver, yo también yendo un poco a lo que comentaba antes Saray, a ver, cualquier proceso de cambio es muy parecido a un proceso de nuevo. Primero lo que hay es una negación. Luego puede haber un enfado, puede haber una negociación, puede haber al final una esperanza. Yo creo que tenemos que mantener un nivel alto de esperanza, ir saltando las etapas. No todo el mundo puede saltarlas de la misma manera. Y yo creo, yo soy bastante optimista en lo que el futuro representa. Lo que pasa es que, claro, a ver, hay toda una parte de la población a la cual hay que dedicarle una atención especial para que no queden excluidos. Y esto es lo que más me preocupa. Pero el mundo siempre ha sido, a ver, que ha habido desgracias, ha habido problemas, ha habido crisis. A ver, no me resigno, al contrario, estoy absolutamente preocupado y activo en lo que puedo. Otra pregunta es que el mundo está teniendo muchas transformaciones como la inteligencia artificial hoy en día, tal como ha comentado Alba. ¿Qué elemento crees que va a tener más peso en el futuro inmediato de la humanidad? ¿La ciencia, la economía? ¿O qué aspectos crees que van a ser los protagonistas en este nuevo mundo? Digamos, la que siempre ha dominado es la economía. Es el loicos nomos, o sea, la economía. Tendría que dominar el loicos lobos, que es más o menos lo parecido, algo parecido, es la ecología. Porque, a ver, una con la otra no tienen por qué estar reñidas, economía y ecología. Y luego detrás va la política, que no deja de ser la ciencia de la conveniencia. Y luego la innovación y la tecnología, esta va a apoyar el desarrollo económico. Lo que pasa es que el desarrollo humano, vamos a ver, puede ir por otro lado. Y esto es lo desgraciado. A ver, yo al final daré un poco alguna indicación de cómo vería yo de que se puede construir un mundo mejor. Porque, a ver, las malas noticias ya las tenemos. Entonces nosotros tenemos que, entre todos, hacer esfuerzo para conseguir buenas noticias también. Y en la vanguardia, por ejemplo, de hoy, y la de ayer, pues había una serie de buenas noticias que me ha alegrado. Como la que he comentado del chip este, que el amigo Mateo Valero en el BSC ha conseguido llevar a término. Y otros casos que conozco de primera mano. Entonces, yo soy bastante optimista, a pesar de todo. Lo que pasa es que, a ver, hay un conjunto de población que habrá que dedicarle un esfuerzo especial a través de la educación. Gracias, Luis. ¿Qué piensas sobre lo que ha dicho Luis Saray? Tanto de lo que ha dicho Luis, como de lo que ha dicho Sebastián. Fijaros que los dos, y Sebastián, que parece como súper resignado en su discurso, al final, cuando le he escuchado decir, no, esto es así, va a ser así, y parece que no va a cambiar. En cambio, las personas que salen refugiados, que salen de situaciones tan tremendas y tan crueles, lo que tienen es unas ganas de sobrevivir tremendas, y de ponerse las pilas para enviar dinero a los que no han podido salir de allí, a los que están todavía en medio del conflicto, para salir adelante y sobrevivir. Esto da mucha, como ha dicho Luis, una cosa muy esperanzadora. Luego que lo diga él, ¿no? O sea, al final, ver cómo reacciona la mayoría, o mucha gente que sale de un conflicto así, y con las ganas de vivir y de autosuperarse, o sea, a mí me dan muy buenas sensaciones de decir, es que hay una canción que dicen que no todo está perdido, yo vengo a entregar mi corazón, ¿no? Tantas cosas que se llevo el río, yo vengo a entregar mi corazón. Al final, ostras, hay muchas cosas buenas por hacer, si adelanto un poquito cosas, yo ya lo he dicho, ¿no? En mi línea, al final, yo creo que si personas que son realmente inspiradoras, personas que realmente están un mes en la cuna, o sea, es decir, están detrás y apoyan, ya sea como antropólogos, psicólogos, gente que realmente tiene un discurso que puede ayudar y que puede educar y que puede mejorar la salud emocional, la salud mental, acompañar a la gente que está, no solo a los jóvenes, ¿eh? Porque al final siempre decimos, no, es que los que están enganchados a Instagram o a TikTok es la gente joven, esto no es verdad. Yo tengo que decir que me miro todos los make-up, no make-up de TikTok y aprendo muchísimo, pero de la misma manera que me veo TikTok para aprender cosas, cuando giro mi dedo veo que aparecen otras muchas personas opinando que tienen 100.000 seguidores, 50.000 seguidores, es decir, gente que día a día les escucha y que dicen barbaridades, barbaridades que pueden hacer mucho daño en mentes de personas que no estén construidas. Y que no estén construidas no es porque sean jóvenes, sino porque no estén construidas, que para no estén construidas cualquier edad vale, creo yo, ¿no? Entonces, para mí algo esperanzador es lo que ha dicho Sebastián, que después de una cuestión dura la gente siga teniendo ganas de luchar por los suyos, por los que quieren, porque tienen su porqué, su porqué, y ayudar a construir a las gentes que no tienen un porqué, que realmente les ayuden a salir de ese aislamiento, soledad y sufrimiento, ayudarle a que lo encuentren para que no haya tanto arrabia, tanto odio, que se transforme en negativo luego en sus conductas. Gracias, Saray. Y tú, Sebastián, ¿qué opinas de lo que ha dicho Saray, lo que ha dicho anteriormente Luis? Bueno, yo soy de Argentina, entonces la verdad es que me hizo ilusión que hiciste mención a una canción de Fito Paez, eso me hizo tilín, porque la escuchaba así, no sé, en los 80 o algo así, me empezaba a tocar con Baglietto, creo que era. Sí, yo, bueno, yo viví en España muchos años, y en algún momento, antes que apareciesen estos movimientos así de, ¿cómo eran? Cuando tantos jóvenes salieron a la calle de, ¿no eran, indispuestos? Inconformistas. Inconformistas, o, bueno, que fútbol, insurgentes, o, ¿cómo eran? Indignados. Indignados, ahí está. Yo me acuerdo, antes de eso, yo tenía la sensación en España que la sociedad, como extranjero, ¿no?, que estaba muy aburguesada, mis compañeros de trabajo, no sé, todo era lo que te dé la tarjeta de crédito. Entonces, en ese entonces yo pensaba que, realmente, en los inmigrantes iba a estar el motor, iba a desencanear un cambio, porque la gente venía, supongo que yo incluido, ¿no?, con mucha energía. Después, cuando vino el momento de los indignados, la verdad es que a mí me dio mucha ilusión, porque como que la sociedad europea, sobre todo la española, había hecho como un despertar, ¿no? Y ahora hace años que vivo en Hungría, trabajo con refugiados, con inmigrantes, y ya no digo lo mismo, porque veo que realmente le cuesta mucho. Quizás por el idioma, por la cultura, por la xenofobia que hay en Hungría. Entonces, claro. Y, bueno, sobre todo lo que pasa es que vienen aquí y al poco tiempo se van para otro país donde tengan mejores expectativas. Pero cambió en mí esa idea de que el motor de la sociedad europea estaría en los inmigrantes, que son los que traen más energía. Ahora ya dudo. Por mi experiencia actual, ¿no? Luis, ¿quieres añadir alguna cosa a lo que ha dicho? A ver, una buena amiga mía argentina, precisamente, me citaba de que el alma no viaja tan rápido, tan fácilmente como el cuerpo. Entonces, este es el problema de los inmigrantes, es el mito de Ulises, ¿no? Que el cuerpo viaja, pero el alma se queda en Ucrania, o se queda en Argentina, o se queda en el país del Sahel, del cual los inmigrantes vienen. Y lo que entendéis es muy duro. Yo he visto y vivido casos de colegas míos, voy a contar un caso de un amigo checo que salió de la primavera de Praga con el dinero justo para una cerveza cuando llegó a Canadá. Entonces, lo que hizo fue beberse la cerveza, evidentemente. Y luego, poco a poco, pasó del delineante a ingeniero otra vez, porque su título no valía nada, el título de ingeniero checo. Y, bueno, actualmente es un gran ingeniero en Canadá. Entonces, luchó como no nos podéis imaginar. A ver, no todo el mundo, evidentemente, es capaz de hacer esto. Esto es evidente. A ver, yo lo que quería decir también, quizás habiendo otra línea. A ver, las guerras que han habido, generalmente han traído grandes sufrimientos, grandes desgracias, grandes... Pero también han traído grandes cambios. Y, a ver, lo lamentable es que pasa así, que vienen así, asociados a grandes cambios. Entonces, ahora estamos en un cambio tecnológico brutal. O sea, yo ayer estaba mirando la lista de compañías más importantes de valor en el mundo en este año 2023. Hace años eran las petroleras. Ahora no. Ahora es Apple, todo lo que es el mundo de informática. Está todavía Aramco, situada por ahí en medio. Y luego una farmacéutica. Entonces, estoy hablando de las 20 primeras. Si me hacemos las 50 primeras, pues también pasaría algo parecido. Entonces, hay toda una serie de nuevas fronteras que ilusionan, pero que, evidentemente, no capan a todo el mundo. Por eso tenemos problemas muy elementales y muy graves, como es el acceso a los recursos naturales, el uso de los recursos naturales, el uso de los plásticos, el más reciclado que a veces hacemos de las cosas. Bueno, a ver, este es un tema que puede angustiar, pero también tiene que expansar, porque yo creo que hay potencial en el mundo y hay recursos en el mundo que si se ponen a trabajar pueden resolver muchos de estos problemas. Lo que pasa es que, claro, esto a nivel micro, a nivel individual, pues yo estoy de acuerdo con Chara que evidentemente no... Es muy difícil superar. En muchos casos es muy difícil. Y, en fin, no sé qué decir más, porque yo estas cosas también me impactan. Y ahora voy a intentar resumatizarlo un poco para poder mantener un buen discurso. Gracias, Luis. ¿Taraí te gustaría decir algo al respecto sobre lo que han dicho? Yo voy a contar una cosa muy graciosa que si queréis hasta cotidiana, si me permitís, para intentar de una manera amable lo que los dos habéis dicho, expresarlo. Yo tengo dos niños y tengo un marido y cuando en casa pues se porta baldo y no hace caso y no recogen las cosas, las cosas normales de la casa. Nosotros, yo la técnica que utilizo es que confisco postres, sobre todo de chocolate, que a todo el mundo le encanta, a mis niños le encanta el chocolate, a mi marido más, con lo cual confisco postres a todo el mundo. Y cuando vino este puente, el pasado puente, pues eran muchos días de estar en casa, muchos días de portarse mal. Así que confisco el postre de la comida, confisco el postre de la cena, cuando llegó el segundo día, ya casi he confiscado hasta el del domingo y todavía estoy a jueves, ¿no? Y queda toda la semana y mi hija se enfadó muchísimo, muchísimo, muchísimo con mi marido porque estaba muy enfadada con uno que no había querido jugar con ella y le dice, mamá, castígale sin postre al papá. Y yo he llegado a ese momento de la cena tan complicado, ¿no? Le dije a Fire, mi hija se llama Firen, se llama Fire, ¿no? Y le dije, Fire, mira, te voy a plantear una cosa. Con lo mal que te has portado hasta ahora, no estás sin postre hasta el lunes y estamos a jueves. Llegados a este punto, podemos hacer dos cosas. Una, todo el mundo sin postre hasta que se acaben las vacaciones o amnistía para todos y todo el mundo, esta noche, cenamos el chocolate del calendario de Adviento y se ha acabado pero nos tenemos que perdonar todos y tenemos que empezar a decir algún punto porque si no perdemos todos, cariño, tú que eres la que quiere que castigue a Javi, decide tú. Y ella me dijo, bueno, se lo pensó, no fue una decisión que dijo rápidamente, tiene ocho años y me dijo, vale, pues postre para todos y nos lo perdonamos. ¿Qué quiero decir diciendo este ejemplo? Que si las personas que toman las decisiones no pierden nada, tanto si decido una cosa como si decido otra, las decisiones son muy fáciles de tomar. Pero cuando las decisiones que tengo que tomar, oye, a mí me afectan, tocan mi piel, me toca a mí, ¿no? y ahí está el gran problema que creo yo de cosas tan serias que habéis estado hablando vosotros, ¿no? Y como a mí esto, pensar que yo no tengo que tomar la decisión y que no tengo parte en el asunto y que no puedo hacer nada por ello, me causa un gran terror porque me deja totalmente quieta, inmóvil y ahora, ¿qué hago? y con una gran frustración pues me gusta pensar en qué puedo hacer yo y cómo puedo hacer mi vida más amable y si me apuras cómo puedo hacer la vida más amable de los que me rodean, ¿no? Entonces, por eso hay mi visión de que si los demás tenemos un porqué, un porqué, pues, y nos ayudan a verlo si no lo hemos visto todavía, pues ayudará que a lo mejor, quizás, no sé, pues la vida de los que no tomamos las decisiones sea más fácil, ¿no? Gracias, Saray. Mira, yo, si me permitís, no, una de las cosas que considero más importantes es el elemento confianza, trust, ¿no? A ver, fijaros que el presidente de Rusia en estos momentos no le da la mano a nadie, ¿no? No le da la mano a nadie, o sea, a ver, el handshake, que dicen los americanos, a ver, es lo que yo encuentro faltar, por ejemplo, en el, en el, encuentro de hoy, ¿no? A ver, a mí me encantaría poder dar la mano a mi amigo Sandastián, ahora, y a mi amiga Sara, ¿no? Y a mis amigos de la vanguardia. Esto es lo único que encuentro faltar. Y a ver, yo creo que el estar cerca, el poderse dar la mano, el poder confiar en la otra persona, esto es uno de los valores esenciales de la vida, ¿no? Y entonces, una sociedad que no está construida en base a la confianza, pues, vamos mal, ¿no? O sea, podemos ser muy inteligentes en innovación, pero si no somos inteligentes en confianza, inteligentes en llegar a acuerdos, etcétera, etcétera, pues, vamos para atrás, ¿no? Luis, antes has querido enseñar un libro, ¿verdad? Sí, a ver, yo durante muchos años me he preocupado de lo de las crisis, ¿no? Y las crisis como punto de, a veces, de desastre, catástrofe, ¿no? Pues, se parecen mucho a desastre y catástrofe las crisis, ¿no? Entonces, estudié catástrofe, desastres, cómo se comportaban las personas, me ayudó un amigo argentino, israelí, que, un gran psiquiatra y especialista en estos temas, ¿no? Estuve trabajando codo con codo con gente incluso del mundo militar, ¿no? Para entender un poco la extrema violencia y el extrema, estas situaciones extremas, ¿no? También en catástrofes, etcétera. Y hay similitudes, por eso yo hablaba de estos procesos de duelo que tenemos cuando tenemos un cambio, ¿no? Cuando tenemos un cambio de empleo, cuando tenemos una muerte de una persona cercana, a ver, todos son diferentes, pero similares, ¿no? Y como decía Sara, necesitamos apoyo social, ¿no? ¿Y qué apoyo social? Pues bueno, esto no es fácil de dictaminar, que necesitamos apoyo social, ¿no? Entonces, estuve trabajando en este tema y preparé una disertación que sirvió para mi ingreso en la Real Academia de doctores, en la Real Academia Europea de doctores, en la cual tuvieron la satisfacción por parte mía, sobre todo, de admitirme como académico correspondiente, ¿no? Y para esto escribí un librito, ¿no? Que, bueno, aquí no se ve bien, ¿no? Pero, bueno, que no está publicado para, digamos, a nivel editorial de acceso general, ¿no? Pero que la Real Academia lo publicó y que lo puedo facilitar, o sea, que no hay ningún problema. Y que habla precisamente de los retos de tecnología y sociedad en el siglo XXI y habla de lo disruptivo, ¿no? De esto que rompe, ¿no? Y aquí menciono, pues, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y luego con uno de los grandes problemas que tenemos que es el de la ética, ¿no? Evidentemente, o sea, a ver, todos nos preocupan los hard, digamos, ¿no? Pero los soft también son muy importantes, ¿no? Y la ética, los valores, ¿no? Es una cosa que, a ver, un periodismo sin valores evidentemente no es periodismo, es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues, yo agradezco que La Vanguardia aplica un periodismo con valores, ¿no? Entonces, bueno, un poco para sumarizar, ¿no? Y para dar paso a que otras personas también puedan dar su parecer, ¿no? Que me interesa, evidentemente. Bueno, pues, muchas gracias a todos por estar aquí y nos vemos en el próximo debate. Gracias a todos. Bueno, yo quería decir una cosa, última, ¿no? Perdona, A ver, yo creo que es muy importante tener alegría, pasión por lo que se hace, ¿no? Y trabajar en base a la confianza, ¿no? Y evidentemente, a ver, para mí lo más importante es el abrazo, el dar la mano a una persona, ¿no? Y esto es una cosa que no, que tiene tanto más valor que cualquier pertenencia o cualquier otra cosa, ¿no? y lo que desearía es poder dar un abrazo a todas estas personas que sufren en estas guerras, en estas... Pero esto no podemos desgraciar, lo tenemos que hacer de otra manera. En fin, no me ha dado. Ah, no, me sumo, me sumo, lo del abrazo me ha gustado muchísimo. Yo me sumo... Te iluminaste, Luis. Sí, no, me voy a poner a llorar. No, está claro. Un abrazo, estupendo. Igualmente a todos y a todas. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.